Rápido, a eje de coordenadas. 2, 1, 1, 2, 3, 7, 7, 7, 8. ¡Sígueme! Afirmativo. ¡A eje de coorden... ¡Columna! ¡En columna! ¡Diríjese a esa posición! ¡Sígueme! Afirmativo. ¡Suscríbete! 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 ¡Blanco! ¡Oficial! ¡Fuera de combate! ¡Dirígete a esa posición! ¡Dirígete a esa posición! ¡Recargando! ¡Dirígete a esa posición! ¡Dirígete a esa posición! ¡Vale ya! ¡Por el plano izquierdo! ¡En posición de espera para misión de fuego! ¡Misión de espera! ¡Misión de fuego! ¡Eje de coordenadas! ¡Dos! ¡Uno! ¡November! ¡X-Ray! ¡Cuatro! ¡Yankee! ¡Uno! ¡Oye! ¡Dirígete a esa posición! ¡Dirígete a esa posición! ¡Afirmativo! ¡Blanco! ¡Fusilero! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Puera de combate! ¡Afirmativo! ¡Muyo! ¡Puera de combate! ¡ razones! ¡Muyo! ¡Vartebles! ¡Vamos! Dirígete a esa posición Afirmativo En columna Rápido A eje de coordenadas 2, 1, November X-Ray, 6, Yankee, 1 En columna Rápido A eje de coordenadas 2, 1, November X-Ray, 6, Yankee, 1 En columna En línea Afirmativo Muévete a eje de coordenadas 2, 1, November X-Ray, 1, Yankee, 1 En columna Muévete a eje de coordenadas 2, 1, november Voy para allá Muévete a eje de coordenadas 2, 1, november Ex rey, 1, ya 1 Un médico Muévete a eje de coordenadas 2, 1, un médico Un médico Voy para allá Voy, 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 voy para allá Dispara, fusilero Está estable, en línea Muévete a eje de coordenadas 2, 1, november Ex rey, 1, yankee 1 Muévete a eje de coordenadas 2, 1, november Ex rey, 1, yankee 1 Muévete a eje de coordenadas 2, 1, november Ex rey Sígueme Afirmativo Afirmativo Muévete a eje de coordenadas 2 Puña en inversa 2, 1, november Sígueme Sígueme No 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 Não No 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 Lo No Gracias por ver el video. ¡Sígueme! ¡Afirmativo! Muévete a eje de coordenadas 2, 1, November, Ex-Rey, 1, Yankee, 1... ¡Voy para allá! Dirígete a esa posición... ¡En columna! ¡Sígueme! ¡Afirmativo! Dirígete a esa posición... ¡Recargando! ¡Recargando! Dirígete a esa posición... ¡No! 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 ¡Blan... ¡Blan... ¡Sígueme! Muévete a eje de coordenadas 2, 1, November, Ex-Rey, 1, Yankee, 1... ¡Voy para allá! ¡Sígueme! ¡Afirmativo! ¡Sígueme! ¡Afirmativo! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! AFIRMATIVO 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 Cuña en inversa. Sígueme. Afirmativo. Sígueme. Sígueme. En columna. En columna. En columna. En columna. Sígueme. Afirmativo. Sígueme. 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 Sígueme.